Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabó el Go Tour de Sino. Qué pena me da, ¿no? Aunque bueno, supongo que estaréis descansando porque menudos dos días a caminar 8 horas o 10 horas, ¿no? Sí, claro, qué cansancio, ¿no? Qué cansancio. Pero bueno, nosotros no vamos a descansar porque aún tenemos un montón de cosas por hacer y que mostraros. Sí, vamos a gastar un montón de polvo estelar en el vídeo de hoy maxiando nuestros mejores Pokémon que conseguimos en este Go Tour. Lo mismo con los Shinies. Tenemos que evolucionar algunos Shinies que conseguimos para ir completando un poquito esa Pokédex de Shinies de la región de Hisui. Y también para acabar el vídeo vamos a dar nuestra opinión sincera acerca de este Go Tour de Sino. Ya sabéis que hay muchas personas a las que les fue muy bien y les encantó este Go Tour. Sin embargo, hay otras personas que consideran que este Go Tour fue horrible, que fue un infierno porque no consiguieron Shinies, no les salió nada. Y ya sabéis que siempre suele pasar un poquito de esto en cada Go Tour, así que vamos a dar también nuestra opinión sincera. ¿Por dónde empezamos, Clau? Bueno, ya sabéis que la primera parte, el día 1, lo subimos a YouTube el vídeo. Si no lo habéis visto, pasaros para verlo. Pero, ¿qué pasó en el día 2? ¿Qué pasó? Bueno, pues la verdad que no grabamos mucho. Nos centramos más en hacer incursiones para conseguir los caramelos XL, tanto de palquia, como de dialga, como de giratina, para poder traeros ahora este vídeo y maxearlos y gastar un montón de polvo. Pero en cuanto a Shinies, tengo que decir que a mí en el día 2 me fue mejor que en el día 1. Sí, ¿no, Clau? Sí. Te escuchaba gritar Shinies a cada rato. Me salieron más Shinies. Tampoco muchos, ¿vale? Pero conseguí un total de 11 Shinies en el día 2. Y, bueno, me llevé algunos que me hicieron mucha ilusión. ¿Cuál destacarías, Clau? Bueno, destacaría 3, que son 3 legendarios. Me salió Salvaje Mesprit y también me salió Salvaje Azelf. ¡Uuuh! Por partida doble, ¿no? Sí, no solo conseguí un Azelf, sino que conseguí 2 Azelf Shinies salvajes. ¿Cuándo pasa esto? Solo en los GoTour puede pasar esto. Y luego también, el último que quiero destacar, es que por fin pude conseguir a Palkia Shiny. Lo consiguió, Clau. Ya no me lo tiene que pasar, Lio. Ya lo pude conseguir. Encima, ayer consiguió el 100, así que de Palkia te fue muy bien. ¿Y con Dialga, cómo te fue? Con Dialga, bueno, pues no pude conseguir el 100. No conseguí ninguno muy bueno de Dialga. Es una pena. Pero, bueno, me llevé el Shiny de Palkia y, además, también conseguí 2. Me salieron 2 Shinies de Palkia. Sí, a nosotros nos pasó que no veíamos muchas incursiones de Dialga. Veíamos más incursiones de Palkia. Pero, bueno, supongo que por la zona en la que jugábamos es un poco aleatorio esto. A mí, no sé si me fue tan bien como en el día 1, por lo menos en cuanto a Shinies, porque conseguí menos, pero sí que conseguí los Shinies que quería. Así que eso me alegró mucho. En primer lugar, dejarme que os cuente una triste historia. Y es que estábamos haciendo rutas para conseguir a Basculin. Y me salió Basculin Shiny. Pero justo vino alguien a vendernos algo. Me distraje y cuando volví a ver la pantalla, Basculin no estaba. No estaba. Fue lo más triste que me pasó en el día. Así que, a partir de ese momento, me puse a caminar, a caminar, a hacer rutas. Siempre que no había incursiones, las horas pares. Entonces, hacíamos rutas, 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 chicos. Hasta que, finalizando, ya lo pude volver a conseguir. Así que, bien, me llevaba Basculin Shiny que lo quería. Y también, otro que me hizo muchísima ilusión fue Quilfi Shiny, que no lo tenía. Sí, Quilfi me quiso. Y también lo pude conseguir porque es muy, muy bonito. Me encanta. Yo no lo pude conseguir. Me dio mucha rabia que se acabara y no poderlo conseguir a Quilfi. Y yo solo pude conseguir uno, así que no te puedo pasar ninguno de momento. Lo sé, lo sé. Pero, sin duda, si tuviera que destacar lo mejor del día de ayer para mí fue haber podido conseguir a este Palkia que estáis viendo allí. Sí, me salió Palkia 100. Palkia 100 y encima potenciado y con corte vacío. O sea, me superó, superó a mi Palkia 100. Porque ya sabéis que lo conseguí en el día 1. Así que, pues, vamos ya a ello. Vamos a maxearlo. El único problema que yo tengo es que, bueno, es bien, es Palkia origen, es muy bonito, es muy bueno Palkia origen, pero no tiene corte vacío. Yo elegí la medalla diamante y entonces no tuve la suerte de que me saliera con corte vacío. Pero, bueno, aún así, yo lo voy a maxear y yo espero que en algún momento se le pueda enseñar ese movimiento. Ojalá que pronto, chicos. Ojalá que un MT Elite prontito ya podamos hacerlo, ¿vale? Clau, vamos a maxearlo, ¿no? Sí, yo creo que voy a gastar un poquito más que tú porque a mí me salió el 100, pero no estaba potenciado. Yo le voy a enseñar un segundo movimiento también. Bueno. Así que voy a empezar por ahí. Nuevo ataque. 100.000 de polvos. Vamos contando, ¿eh, chicos? Bueno, pues yo también me copio de ti y vamos a gastar más polvo. Vamos a enseñarle ese segundo movimiento. Sí, ahí sigue, ¿vale? Me salió con Cometa Draco. A mí con Aquacola. Ah, bien, por lo menos te salió bueno ese, Clau. Dicho esto, chicos, llegó el momento. Vamos a ver cuánto cuesta. A mí me cuesta... No tengo caramelos. Efe gorda. Bueno, ya está. Ya tenemos caramelos. Y ahora nos cuesta 475.000 polvos. A mí me cuesta 248 caramelos normales. Y bueno, los 296. Claro, ¿no? No, 475.000. Ya llevas medio millón de polvo gastado, Clau. ¿A ti cuánto te cuesta? 444 más 100.000, 544.000 llevamos. Bueno. Y 220 caramelos. Un poquito menos que a mí, ¿no? Vamos allá. Más poder. ¿Seguro? Sí. Vamos allá. Uy, le habré dado al bueno, ¿no? Ay, yo no he valorado tampoco. Yo espero que sí. Sí, sí. Es el 100. Lío, no me asustes. 4.683. Ahí está. Ahí está. Qué susto. Bueno, bueno, chicos. Ya acabamos con Palkia después de un pequeño susto. No sé si os pasan esas cosas. Si alguna vez la habéis liado así o no. Pero bueno. Ay, espero que no. Porque, madre mía, lo que cuesta conseguir los XL como para que luego se los des a otro que no es 100, ¿no? El siguiente, chicos, va a ser nada más y nada menos que Giratina, que no era protagonista de este Go Tour como tal, pero sí que salía. Y ayer nos quedamos haciendo muchas incursiones también de él para poder conseguir esos caramelos XL. Ya sabéis que Clau tiene uno muy especial. Súper especial. Que yo creo que vale la pena maxearlo, Clau. Por supuesto que vale la pena. Lo estáis viendo aquí. Se llama Marla. Es un Giratina origen shiny. Súper bonito. Pero lo mejor de todo es que me llegó 100%. Es el único legendario que tengo. Shiny 100. Y lo valía la pena. Así que nos esforzamos mucho también por esos XL. Y a mí, cuando estábamos haciendo esas incursiones en un directo, me salió también en el 100 en estos días. Así que vamos a aprovechar también para maxear al bueno de Giratina. Ya estoy por maxear otro, así que menos mal, que lo he visto rápido. ¿Lo tienes? Lo tengo, Clau. Vale, le damos más poder. Yo no sé si tendré caramelos. Yo también le voy a enseñar un segundo movimiento. Ah, vale, espera. Vamos a enseñarle también. Tú ya lo tienes. Ah, ya lo tengo. Sí, sí, sí. Ya lo tengo. Otro 100.000 polvitos por ahí. ¿Cómo duele hacer esto, la verdad? Y ahora sí, chicos. Más poder. Me pide 125.000 y los XL. Qué barato que te cuesta a ti, Clau. Claro, porque el mío tiene suerte. Sale así como en amarillito, ¿no? A mí me cuesta más o menos lo mismo que el anterior, así que allá vamos. Más poder. Allá vamos. Sube, sube, sube. ¿De cuánto se te queda, Clau? 4.164. Ok, es este el 100. Estoy haciendo con mucho miedo. Se tiene que quedar igual. Ahí está, qué épico. Además, yo también lo tengo con la medallita de mejor compañero, ¿no? Es que... Bueno, quedaros con el de Clau, que es mucho más bonito. Súper bonito. ¿Cuál es el siguiente? Dialga, chicos. A Dialga solamente lo voy a maxear yo, porque Clau no pudo conseguir ninguno bueno. Bueno, el mejor que conseguí fue un 96, que no está nada mal, pero como para gastar esos XL me gustaría que fuera 100, pues vamos a intentar seguir intercambiando. El lío me va a seguir pasando Dialga su origen, a ver si tengo la suerte de que cae 100. Porque es que gastar en un 96, no, no, no. Duele, ¿no? Duele mucho. Bueno, el caso, chicos, a mí tampoco me salió el 100, no pude conseguirlo al 100, pero sí que conseguí un 98 y este 98, dentro de lo que cabe, es muy bueno. Creo que es muy similar al 100 o igual en cuanto a rendimiento. Así que voy a aprovechar que junté los caramelos XL y también lo voy a maxear. Lo mismo que a Clau, tengo un lado negativo en todo esto y es que tiene garra metal y trueno. Bueno, no tiene el movimiento característico que haría que valga la pena, distorsión, pero quizás lo prende muy pronto, ¿vale? Claro. Le voy a enseñar también un segundo movimiento, ya que me quiero quedar sin polvo, como estáis viendo en este vídeo. Vamos a hacerlo ya mismo, ¿vale? Ir sumando, ir sumando cuánto polvo vamos. 475.000 polvos estelares. Wow, duele, pero allá vamos. Se va a quedar el 4.613. Le damos más poder. A ver... Allá va pa'l... Uy, de alga. Wow. Ya lo tengo también al nivel 50, tengo nuevos amiguitos para divertirme. 4.613 se te quedó, ¿no? Bueno, algún día lo tendré yo también. Algún día tú tendrás el 100, Clau, y con distorsión, además. No, porque si me lo pasas tú, no sé si tendrá distorsión. Ay, es verdad. Ay, F, 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 pero bueno. Dicho esto, vamos a ver nuestros shinies. Vamos con los shinies, empiezo yo. Al final, entre los dos días, conseguí un total de 20 shinies. Los estáis viendo aquí. Bueno, los del día 1 ya los habéis visto. Y estos son los del día 2. Así que vamos a empezar por Voltor de Hisui. Pero espera, Clau, yo también lo quiero evolucionar. Ah, bueno, ok. Muestro los tuyos entonces. Ok, fijaros, chicos. Este fue mi día 2, más o menos, ¿vale? Munchlax también conseguí evolucionando. Ay, qué bono. Lo único que conseguí después de abrir millones de huevos con Clau, no nos salió nada bueno. No, yo conseguí cero de huevo, ¿no? No salía nada en los huevos. Y también destacaría al Unown, que me salió un Unown, letra I, que también era muy complicado de conseguirlo en este evento. Hay eventos que es más fácil, en este ha sido muy difícil. Dicho esto, también me salieron dos Voltors más, como estáis viendo ahí. Así que vamos a evolucionar uno. Yo solo tengo uno. Me quedaré sin el Voltor, pero bueno, en algún momento lo recuperaré. Te puedo pasar otro, Clau. Bueno, lo evolucionamos. ¿Estás preparado? Vamos a evolucionarlo, estoy preparadísimo. Y además lo voy a registrar porque nunca evolucioné a Voltor de Hisui, ¿no? Oh, qué especial, Clau. Sí, registramos Shiny, ¿no? Sí, lo estoy evolucionando. Yo también. Y no sé, hay una misión que también te pide evolucionar. Así que pues mira, aprovechamos para ir completándola. Es que este Shiny es chulísimo. En negro es precioso. Ahí está. Qué bonito, Electroc de Hisui. Bueno. Está muy bonito, la verdad. ¿Por dónde seguimos, Clau? Growlithe, tú creo que ya lo tienes evolucionado. Yo ya lo evolucioné en un vídeo, me acuerdo, porque no salió. Pero yo no. Nada más me salió, lo evolucioné. A mí no me salió. Lo conseguí por primera vez aquí. Así que pues pasa lo mismo que con el Voltor. Me tocará en un futuro buscar a un Growlithe para tener pues a la familia, ¿no? Pero bueno, vamos a registrar también a Arcanine de Hisui porque es muy chulo este Pokémon también, ¿no? Ahí lo tenemos. Mola mucho, mola mucho. Y yo ya no tengo muchas cosas más que evolucionar, ¿eh? Es Nissel, Clau. Es Nissel, es verdad. Es Nissel. Qué bonito, ¿no? Tú sí que lo vas a evolucionar, ¿no? Por supuesto, Clau. ¿Lo evolucionamos juntos? Lo evolucionamos. ¿Podemos? No podemos, porque tenemos que caminar 7 kilómetros con él. Muy bien, es Nissel nunca evolucionará, chicos. Ya me pareció a mí. Lo tenemos pendiente para evolucionar. Pero sí que podemos evolucionar, ¿están aquí? Sí. A ver, yo voy a ver cuál evoluciono porque tengo un montón. Déjame un segundo que valore. Pues este mismo, tengo un montón. Así que este mismo que es el más fuerte. ¿Estás preparado? Estoy ready, Clau. Pues venga, vamos a evolucionarlo. Ahí está chulo también este Pokémon, ¿eh? Me gusta, me gusta. Muy bonito. A ver, creo que el mío es más o menos bueno. Sí, está guapo, se puede utilizar. Así que me gusta. Y bueno, creo que yo ya os abandono. Ya no puedo evolucionar nada más. Y yo tampoco, porque quería evolucionar también al Quillfish, pero también tengo que vivir una aventura al igual que con el otro de Hishu. Así que estos son los Shinies que hemos podido conseguir nosotros en el Go Tour, chicos, de la región de Sino. Vosotros, ¿cómo os fue en cuanto a Shinies? Y sé que hay mucha gente que le fue muy bien porque no se ha etiquetado muchísimo con todos los Shinies que consiguió, más o menos estuvieron como nosotros, pero también sé que es verdad que hay mucha gente que no consiguió nada de Shinies. Sí. Un Shiny, dos Shinies. Ayer lo hablábamos en el directo. Lo hablábamos en el directo. Es que suele pasar, ¿no? Hay gente que le va muy bien, hay gente que le va muy mal, pero también todo depende de muchos factores, ¿no? Es un juego, está el azar ahí en medio, ¿no? Puedes tener mucha suerte con algunos Pokémon o muy mala suerte. También depende, pues, de dónde estés jugando el Go Tour y las horas que le eches, ¿no? Y cómo juegues el Go Tour, porque no es lo mismo jugar el Go Tour abriendo huevos, siempre que tengas un hueco, pones a eclosionar un huevo, haciendo incursiones. Cada vez que ves una incursión, a jugarlo con el pase gratuito que solo puedes hacer una o dos incursiones al día, más todo lo que un poquito que puedas ir juntando. Pero en cuanto a Shinies, en realidad la probabilidad debería ser la misma para todos. Vamos, sé que hay gente, porque leímos los comentarios, que está diciendo que a los creadores de contenido, Niantic, nos apoya, nos ayuda, nos toca las cuentas. Para que salgan más Shinies. Para que salgan más Shinies. Yo, chicos, eso no puedo deciros si es verdad o no. Quizás lo es, quizás no. Yo solo puedo deciros lo que sé. En mi caso, Niantic nos dice que eso no lo hace. O sea que para ellos es todo lo mismo, es cuestión de suerte. Por eso hay gente que le va incluso mejor que a nosotros y hay gente que le va peor, pero tampoco os podría decir que esto no es verdad. Yo solo sé que siempre que he jugado el Go Tour, cuanto cuando éramos creadores chiquitos que no nos conocía nadie, que ahora mismo siempre nos fue más o menos igual en el Go Tour. Sí, más o menos conseguíamos lo mismo, ¿no? Y también pues nosotros hemos aprovechado también para cuando hacíamos incursiones, pues poníamos la Go Plus Plus a capturar. Eso también es importante. Y eso también te captura algún que otro Shiny. No muchos, pero también te ayuda un poquito a conseguir algún que otro Shiny más. Entonces, pues no sé, si no estabais jugando a tope o no teníais la Go Plus Plus, pues también puede ser que hayáis conseguido menos Shinies. Pero es que todo depende, pues eso, de la suerte. Es un juego, no siempre te va bien. Yo a veces, incluso en Raid Days, no he conseguido Shinies. Entonces, pues es eso, tener un poquito de suerte y jugar muchas horas a tope para conseguir capturar lo máximo posible y que salgan esos Shinies, ¿no? Sí, así es, chicos. Lamentablemente es un azar, pero a mí son eventos que me gustan mucho independientemente de cuánto Shiny consiga o de si te sale el cielo o no. Claro. Son dos días que los vives intensamente. Es que claro. Que sales a jugar, que ves gente, que tienes esa ilusión por volver a Pokémon Go, por recorrer las calles, acabas reventado de caminar. No puedes valorar que te haya ido bien o mal dependiendo de la cantidad de Shinies que has conseguido o de los tienes que has conseguido. Sí, eso es importante, pero también verlo en plan global, ¿no? Me lo he pasado bien, he conocido a gente nueva, hemos hecho incursiones juntos. No sé, es como un poco más el conjunto, ¿no? No solo la cantidad de Shinies conseguidos, que sí, a mí me gusta mucho, es importante para mí, pero también hay otras cosas importantes. Otros factores que influyen. Déjanos en los comentarios que queremos saber cómo os ha ido a vosotros y también qué opináis de este GoTour, tanto si os ha gustado como si no. Tengo otra cosa que decir. Y es que era un GoTour gratuito, ¿vale? Era global. Normalmente donde explotas con Shinies y demás es en los eventos presenciales, que ya sé, son de pago, hay que viajar, es muy caro, pero ahí realmente se nota la diferencia. Se nota mucho. Lo decimos por experiencia porque hemos jugado eventos de pago y se nota mucho la diferencia con los globales. Los bonus también son diferentes a los que habían en el global. Nosotros en esta vez solamente pudimos jugar el global, como todos vosotros, y tampoco lo consideramos que haya estado tan mal, pero bueno, ya habéis visto que hemos conseguido un montón de cosas, así que quejarnos por esto sería como un poco hipócrita, pero nos fue bastante bien y ya lo habéis visto. Espero que vosotros disfrutéis todavía Pokémon GO y espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Yo creo que ya va siendo hora, Claudia, hablar del siguiente gran evento de Pokémon GO, que se va a venir muy pronto a los juegos, así que espero que estéis preparados y también espero que estéis suscritos al canal porque nos ayudáis un montón. Y si os ha molado este vídeo podéis también apoyarlo con un like muy grande. Si queréis que evolucionemos todos nuestros Shinies, que tenemos un montón de Shinies pendientes por evolucionar, también dejadlo en los comentarios si nos pensamos traer un vídeo de evoluciones únicamente de Shinies, que hay muchas. Y nada más por hoy, nos vemos muy muy pronto. Con más en un mundo maravilloso. Nuestra aventura es diferente Nuestro mundo es algo nuevo y especial Y si quieres suscríbete Compártilo y dale a like ¡Ya!